Sus amigos de siempre desde la ciudad de Nueva York Estamos aquí por primera vez Con todos ustedes el éxito que el señor César Juárez Hizo éxito desde Nueva York Sus amigos de siempre Chinsu 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 ¡Vamos! José Manuel Borríguez Rosas ¡El bueno de la cumbia! ¡Vamos! José Manuel Borríguez Rosas ¡El bueno de la cumbia! 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 ¡Gracias! 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 Los príncipes de orientar. ¡Gracias!